La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de 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 la Iglesia La Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 Así que vamos de nuevo Acompáñenos con las palmas Comienzo en el coro Sante con fuerza Ahí para el cenizo Muy bien, vamos Cadenas de la muerte de Quinto Para mí ya no hay condenación Hay libertad Libertad Si el pesado del pecado México Tiene a punto con mi redención Y libertad Libertad Rojo mis cadenas Que yo gritaré Y al fondo de las malas Que son mi maldad La voz que he clavado Si me ha perdonado Por el enero Desde el verso Hay libertad Son cruzados de la cruz Por mi duro Que cambió mi duro corazón Con libertad Libertad El poder de su evangelio Que salvo Y no da vergüenza El Señor Mi libertad Libertad Rojo mis cadenas Y no da vergüenza Y no da vergüenza Con mi vida Y no da vergüenza Con mi vida Mi cruzado Y no da vergüenza Y no da vergüenza Y no da vergüenza La voz que me ha perdonado El poder de su evangelio Y no da vergüenza Y no da vergüenza Y no da vergüenza Pase libre, eres libre, en verdad. Pase libre, eres libre, en verdad. Puse mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar, me echó mi maldad. Trabó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén.